Y ojo, porque aquí se viene uno de los rumores que yo he dicho ya en vídeos anteriores y que puede que se haga realidad Me encanta de verdad deciros en el canal rumores que se terminan confirmando y que nadie antes los ha dicho ¿Cuántos vídeos llevo ya hablando de la nueva actualización de navidad que van a meter en Jailbreak? Pero creo que merecen la pena El tiempo que falta para que metan la nueva actualización de Jailbreak ya se puede contar en horas Y es que hoy os quiero contar toda la nueva información que ha salido y como no es muy impresionante Por eso en este canal una vez más vais a estar a la última y preparadísimos para que cuando entre esa nueva actualización ya sepáis absolutamente todo Así que chicos, si estáis preparados 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas chicos, soy Klaus y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy os traigo nueva información y es que falta muy poco para que llegue esta nueva actualización de navidad Y os soy sincero chicos, llevo unos días súper, súper nervioso por esta actualización Pero nervioso en el sentido de que me meto a la cama porque tengo que irme a dormir Y no puedo porque sigo pensando en la actualización y me pongo muy nervioso hasta ese nivel Yo no sé ya la cantidad de vídeos que he subido de esta actualización Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis una lista de reproducción, ojo, con más de 200 vídeos de Jailbreak El que os he enseñado un montonazo de trucos sin utilizar ningún tipo de hacks Os he enseñado muchos rumores, os he enseñado muchas noticias Y es que en este canal ya sabéis que estamos muy a tope con Jailbreak Y ya no solo con Jailbreak sino en general Porque subo dos vídeos diarios y hago varios directos a la semana para que podáis jugar conmigo Así que si no os queréis perder nada simplemente suscribíos y activad la campanita Porque estos próximos días que se vienen con la actualización van a ser muy impresionantes Así que chicos no os olvidéis de activar la campanita Porque de verdad que ya os digo que va a merecer mucho la pena este final de mes Y es que la nueva información que se ha filtrado es muy pero que muy tremenda Porque hay dos nuevas localizaciones que ya sabéis que yo las dije en este canal Y ya se saben cuáles son, ya las han enseñado En primer lugar como no podía ser de otra forma que también lo hemos dicho en otro vídeo Era el túnel, el túnel que ya llevaba mucho tiempo aquí sin abrirse y que ya lo tenían que abrir Si no habéis visto el vídeo anterior que subí a este canal hablando del nuevo sistema de niveles Que iban a meter con esta nueva actualización Os lo recomiendo que lo veáis porque ahí cuento muchas cosas que van a depender de este vídeo Es decir todo lo que enseñe hoy depende de ese sistema de niveles Quiero decir que me ha sorprendido mucho vuestra respuesta a que os ha parecido ese sistema de niveles Porque muchos de vosotros no os ha gustado Lo que suele pasar con este tipo de cosas es que cuando lo meten siempre os convencen Y os dicen oye Krau pues es verdad ahora sí que me gusta Y sé que con esto va a pasar igual Cuando meten algo revolucionario, algo que puede que cambie el juego completamente Como este nuevo sistema de niveles que expliqué como digo en el anterior vídeo La gente siempre protesta y dice que no le va a gustar Pero ya veréis y confiad en mí como os va a terminar gustando en cuanto lo metan Simplemente confiad en mí Que ya sabéis que yo siempre cuando digo las cosas es por algo Y es que como os digo ya se sabe lo que va a ser este túnel Y va a ser una base digamos que secreta para los policías Una base en la que llaman para agentes secretos que pertenece a la policía Como estáis viendo en pantalla hay una pequeña imagen En una imagen que a lo mejor algunos ya habréis visto pero no pasa nada Porque os voy a decir un poquito todo lo que va a contener este túnel Y luego nos vamos a la siguiente localización Como os dije en el anterior vídeo para poder entrar a esta base secreta de los policías Vais a tener que tener un determinado nivel Es decir no todo el mundo va a poder entrar Sino que a lo mejor dicen esto todavía no se sabe pero a lo mejor dicen Pues los policías con el nivel 20 podrán acceder a esta base secreta No os preocupéis se puede me imagino que alcanzar ese nivel de una forma fácil Podéis seguir jugando y esto os va a dar muchas más ganas de jugar Para poder desbloquear la base y luego poder desbloquear más cosas dentro No pasa nada ya os digo que tenga alguien un nivel 50 Y que vosotros tengáis un nivel 5 No va a determinar que vosotros seáis peores que ellos Que creo que eso es lo que más miedo le da a la gente Pero es que aquí no termina todo Porque esa nueva localización y la que os voy a enseñar ahora Tiene un nuevo coche La otra también tiene otro coche Porque ya sabéis que uno de los rumores que sonaba Es que iban a meter dos nuevos coches Y así lo terminó afirmando Asimo El coche que va a tener esta base secreta Esta base de los agentes secretos Que es como la llaman Que va a ser para los policías Va a ser este coche que estáis viendo ahí Es un coche impresionante Que obviamente me imagino que se habrán basado En el coche que todo el mundo conoce De Batman Creo que se han basado en ese Deciros también que para acceder a este coche Tendréis que tener también un nivel determinado El nivel ya os digo que tampoco se sabe Pero a lo mejor para entrar a la base A la base esta de policía Se necesita un nivel 20 Y para poder comprar ese coche Se necesita un nivel 30 A poner Hasta que no lleguéis a ese nivel 30 No podréis comprar el coche ¿Qué quiere decir esto? Que si llegáis al nivel 30 ¿Os van a regalar ese coche? No Si llegáis al nivel 30 Tendréis el acceso Para poder comprarlo Lo tenéis que comprar Una vez que lleguéis A ese nivel 30 Ya os digo Lo del nivel 30 Es un ejemplo Que no tiene por qué darse Puede ser otro nivel Porque todavía No se ha dicho nada Antes de continuar con el vídeo Tengo que hacer una cosa Porque es que Asimo Se lo merece Y hace mucho tiempo Que no lo hago Y este aplauso Asimo Va por ti No os cortéis Aplaudid Porque es que Asimo Lo merece Lo merece Porque Asimo Eres un crack Un fiera Un monstruo Un tibre Un jefe Un terminator Grande Que grande eres Antes de irme a la siguiente localización Que van a meter Deciros que esta base Va a contener más cosas Aparte del coche Asimo ya ha dicho Que va a meter Dos nuevas características En el juego No solo en esta base Sino que en el juego Que todavía no se sabe Pero es que esta base Del agente secreto También va a tener Una cosa Que dice Que es para saber Donde se van a esconder Los presos Donde van a estar Todos los criminales Pero ojo Ha dicho Que esto se va a ver Con un holograma 3D Para quien no sepa Lo que es un mapa Holograma 3D Es como una especie De proyección Que digamos Que simula la realidad Si no lo sabéis Os voy a dejar Una imagen Algo ficticio Algo para que veáis Y que os hagáis una idea Y no se como va a ser Exactamente eso Ya os digo Que Asimo ha dicho Que va a meter Un holograma 3D Un mapa Para que podamos ver Donde están Los presos Escondidos Y los criminales Por otro lado Nos vamos a la segunda Localización Que van a meter Nueva en esta actualización Que ya sabéis Que hemos hablado Mucho de ella En otros vídeos Y tampoco me quiero Repetir de lo que he dicho En otros vídeos Ya sabéis que tenéis La lista de reproducción Abajo con todos los vídeos Por si queréis Echarle un vistazo Pero es que aquí Va a haber una doble puerta También lo visteis Y es que esta doble puerta Va a ser una base Para los criminales De alto nivel Algo así Lo han llamado Que quiere decir Que esta base También se va a desbloquear Con un determinado nivel Es decir Tendremos que alcanzar Un nivel X No sabemos cual Hasta el nivel 25 Hasta el nivel 30 Hasta el nivel que nos pongan Para poder acceder A esta base Y os recuerdo Que los niveles De los policías No son los mismos Que los niveles De los presos En esta base Que nos vamos a encontrar Pues otro coche Y ojo Porque aquí se viene Uno de los rumores Que yo he dicho ya En videos anteriores Y que puede Que se haga realidad Porque en esta base Nos vamos a encontrar El coche Que estáis viendo En pantalla El coche Que han llamado El Torpedo ¿Por qué? Porque corre Mucho Han dicho Que es un coche Asimo ha dicho esto Que es un coche Que merece O sea Merecería la pena Que valiese Un millón Pero no lo va a poner A un millón Lo va a poner Bastante caro A lo mejor 750 mil Es un precio Que ya os digo Que os digo yo Porque ha dicho Que va a ser Un coche caro Pero que no va a ser De un millón ¿Qué quiere decir eso? Si recordáis Todos los que seguís El canal día a día Y todos los que estáis Con la campanita activada Porque no os perdéis Ningún vídeo Dije Que en esta actualización Uno de los rumores Que más fuerte Estaba sonando Es que Alguno de los vehículos Que metiesen En esta actualización Corriese Más que el Bugatti Y puede Que este vehículo Sea El que corra Más que el Bugatti ¿Qué va a pasar? Que para comprarlo También tendremos Que acceder A otro nivel Por ejemplo Te dicen Pues para tener acceso A este coche Tienes que alcanzar El nivel 40 Pues nosotros Alcanzamos el nivel 40 Y una vez que lo tengamos Nos acercamos al coche Y lo compramos No te lo regalan Tienes que llegar Hasta ese nivel Y luego Comprarlo Y ya tendríamos Lo que es El torpedo Que la verdad Que se ve Súper bonito Y vamos a ver Todo lo que corre Porque si no Corre más que el Bugatti Va a estar Muy cerca Ya os digo O sea que Ese rumor También lo podemos Confirmar Como noticia Me encanta De verdad Deciros en el canal Rumores que se terminan Confirmando Y que nadie antes Los ha dicho Pero no os preocupéis Porque en esta nueva base De criminales De alto nivel Que es como la han llamado También va a haber Un mapa De holograma En 3D Donde podremos ver Donde están los policías Es decir Vamos a estar En igualdad de condiciones Se supone Porque todavía No lo hemos visto Pero vamos a estar En igualdad de condiciones Tanto policías Como presos El sistema De niveles Que se que mucha gente Lo está rechazando Pero yo os digo Que os va a gustar Mucho Porque si metiesen Algo normal Algo como Venga pues metemos Dos coches Y ya está Jailbreak Terminaría aburriendo Y lo que está haciendo Asimo Es innovar Y como innova Metiendo niveles Que ya sabéis El pase de batalla Y todo eso Que os conté Que los niveles También se van a reiniciar Todo eso lo tenéis En el vídeo anterior Que de verdad Si no lo habéis visto Os lo recomiendo Para enteraros Absolutamente de todo Yo no sé vosotros Chicos Pero yo tengo Unas ganas tremendas De que salga ya La nueva actualización Porque nos vamos A tener que viciar Mucho Y en este canal Voy a hacer muchos vídeos Y voy a hacer muchos directos Con vosotros Desde Jailbreak Para jugar Y para viciarnos Todos juntos Deciros Para esta actualización En el momento Que suba este vídeo Si lo veis después Pues quedará menos Pero en el momento Que suba este vídeo Si lo estáis subiendo Justo cuando lo subo Quedarán Entre unas 48 Y 72 Horas Para que metan La actualización Ya es muy poquito Este fin de semana Entre 48 Y 72 horas También sabéis Que el mapa Lo van a bañar Entero de nieve Lo van a poner Entero de nieve Incluso van a meter Nuevos materiales Que ya han dicho Con materiales Me refiero A lo mejor Que van a meter Algún nuevo tipo de árbol Por ejemplo Para darle más navidad Pues meten Una especie De pino Todo nevado Van a poner hielo Ya sabéis Que el año pasado También En la actualización De navidad Todo ese lago Quedó helado Quedó con Una capa de hielo Y después Poco a poco Se iba deshaciendo Y iban metiendo Placas de hielo Esto ya lo sabéis Porque lo he contado En muchos vídeos Así que chicos No sé que os parecerá Tengo muchísimas ganas De verdad Estoy súper Súper nervioso Os lo prometo Y de verdad Que es que Estoy deseando Que salga ya Así que me voy a despedir Por aquí Yo no sé si el próximo vídeo Será para anunciar Algo nuevo Será para enseñaros La actualización Será un directo En el que nos viciemos todos No lo sé Pero por favor Que salga ya Porque a mí me va a entrar Un infarto Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho este Y todos los vídeos Que hago de Jailbreak Y de otros juegos Ya sabéis que estamos A tope en este canal Faltan muchas sorpresas Por enseñaros En el canal Algunas relacionadas Con Jailbreak Y otras no Con eso lo digo todo Muy pendientes Del canal Porque este fin de mes Puede ser Tremendo Ahí lo dejo Así que chicos Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario En su credencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!